Cuando piensas en poder Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán, verás que tienen un corazón Y te amarán con todo el corazón Cuando piensas en poder Cuando piensas en poder Cuando piensas en poder Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Trabajas hasta muy tarde y no puedes descansar Las palabras de tu madre empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo por un poco de amor Y hijito sigue adelante, domina el corazón Debes sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol ¡Saldrá el sol! 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 Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Puede ser que en tu tierra no había donde ir Puede ser que tus sueños no tenían lugar Pero solo en tu cuarto tú tendrás que admitir Que podría haber pobreza pero nunca soledad ¡Saldrá el sol! Y iré sacando los tormentos de tu corazón ¡Saldrá el sol! Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol ¡Saldrá el sol! ¡Saldrá el sol! Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu creer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amará con todo el corazón Quieres sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol ¡Saldrá el sol! Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Cuando ya no estés allá Trabajas a las lágrimas o volvías allá Solo así verás que tu país no franzó Sino que tanto amor te relajó Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Hasta la vista, baby! Hasta la vista, baby!